¡Suscríbete! O sea, siempre que puedo lo veo y estoy así, pendiente de todos los chismos. Bueno, y ahora estás acá, y eso es lo que he dicho, espectáculo. Que ya es conocido en TikTok por sus story times. Cuéntanos cómo fue el inicio, de dónde salió esa idea de que quizás tus historias pudiesen tener tanto alcance. Bueno, te voy a decir la verdad, la historia real real es que, bueno, esto es un story time. Bueno, nada, desde los 15 años yo estaba en YouTube y toda la cosa, niña que quería ser YouTuber, pero me daba pena, estaba en bachillerato, el colegio, los niños, sabes que siempre está como esa cosita de que, pero llegó la cuarentena, yo veía a todo el mundo haciendo eso viral por bailes, y yo dije, yo tengo los pies izquierdos, pero de que me hago viral, me hago viral. Intenté de todo, hacérmela bonita, tipo, ay, ¿qué tal? Bailes, intenté hasta comedia, pero no, no. Hasta que un día lancé un story time, yo dije, bueno, voy a contar algo, no me importa. Yo dije, bueno, lo monto y si pega, pegó. Y de repente 4.5 millones de vistas, o sea, el primer story time. Y la gente pedía parte 2, parte 3, y yo, ah, es que a la gente le gusta, le gusta el chisme. Este story time fue el del ex novio. No, el ex novio fue el más polémico. El más polémico, ok. ¿Cuál fue el que te impulsó esas redes sociales de cuando lo lanzaste todo? Dijiste, yo tengo que hacer más TikToks de story time. Es el primero, el primero que fue, yo tenía 17 años. Y yo dije, bueno, voy a seguir, voy a seguir, es que todos han sido polémicos, hasta que conté que una tía mía me criticaba las fotos, llamaba a mi mamá y le decía, mira, no me gustan las fotos de Mel y tal. Ese fue más viral. O sea, fue más polémico y que me trajo más gente. Ok. Me encanta porque además yo me meto en tu Instagram y en tu TikTok y veo de verdad una fashion blogger que yo me puedo meter y puedo buscar un consejo o de repente que me funciona para este skin girl, cosas así, que es lo que publicas más que todo en tu Instagram, porque TikTok es como más story time, ¿no? Sí, es que yo tengo como dos mundos. O sea, en Instagram es más como la parte linda, la parte de fashion, la parte de las marcas, de recomendación. Y me encanta ir por la parte de recomendación. Cuando vengo a Caracas, voy a restaurantes, los recomiendo. Cuando me quedo en hoteles me gusta mucho la parte de turismo, pero turismo es la parte de fashion. O sea, como que lugares que sé que podrían visitar mujeres como yo y todo eso. Y también tengo ahorita la parte de marketing. Empecé con eso hace un mes porque dije, mira, mucha gente que quiere empezar en las redes y le dan miedo los comentarios y todo, porque yo fui una de esas que yo sufrí de bullying en el colegio y a la cosa. Entonces el hate es muy fuerte. Sí. Es gente que todavía no lo saben manejar porque es normal, no saben. Es muy, muy fuerte. Entonces decidí empezar con la parte de marketing y los consejos en TikTok y después han sido increíbles. Entonces tengo como mis dos mundos. Claro. Además, creo que las audiencias son distintas en las plataformas. Por ejemplo, en Twitter, la gente que me sigue a Amy es muy distinta. O espero un contenido muy distinto al que quizás quieran ver en Instagram. Sí, porque están acostumbrados. Sí, sí, porque en Instagram todo es más. Más lindo. En TikTok todo es demasiado orgánico. Entonces por lo menos un Reels no lo puedo montar en TikTok. Y en TikTok puedo montarlo en Instagram. Hablando de lo orgánico que puede llegar a ser el contenido. ¿Cómo es ese proceso creativo detrás de los story times o de los videos que tú normalmente publicas en las redes? ¿Hay como que un proceso en el que tú te sientas, organizas, cómo vas a grabar todo? O es quizás algo que pasa en el momento? Creo que nunca ha organizado un video. No. O sea, en Instagram sí. Organización, la grilla. Siempre marcó todo muy específico, pero en TikTok no. O sea, yo estaba sentada ahí pintándome los labios y que bueno, ya voy a estar en cinco minutos. Y la gente, ¡eh! Entonces es eso, pues estoy orgánico. Porque me di cuenta que lo que le gustaba a la gente de mí es que yo era muy real. Entonces he crecido en seguidores y todo eso. Gracias a Dios. Pero la gente ve como que esta chama sigue siendo ella. Sí. Entonces me estoy maquillando, voy a un evento, voy para acá, voy para allá, pero sigue siendo Emily. Entonces es súper cool. Bueno, justamente aquí estamos viendo que llegaste a Clovisión hace como menos de una hora y ya colocaste como seis videos estando acá en el canal. O sea, súper orgánico, TikTok. Sí, sí, yo quiero saber cuáles son esos story times que van a salir del día de hoy de esta visita a Clovisión. Yo lo quiero ver. No, es que de verdad, el toque es ser natural, ser orgánico. La gente está muy acostumbrada a lo perfecto y tal. Entonces yo dije, bueno, voy a ser yo, voy a ser chévere. Claro, siempre manteniendo mi imagen y todo, porque soy de cierta manera, pero siempre siendo yo. ¿Sabes qué? Son cosas que de verdad te ocurren o de repente te sientas, bueno, que voy a inventar el día de hoy. Es que justamente me han generado presidentas polémicas, porque supuestamente yo invento mis story times. Y yo dije, mira, no los invento, te puedo grabar el momento donde literalmente se despichó un caucho. Pero yo digo, bueno, eso queda interpretación de cada quien. La gente quizás tampoco está acostumbrada a que las figuras públicas de las redes sociales sean tan abiertas. Exacto. Con las cosas que les suceden en la vida. Sabes que estamos viendo tus videos y vi que ahora estás tratando de aparecer en los For You Page, internacionales. Argentina. Argentina. Mexicano. ¿Qué otro acento dominas? No, no, el argentino, porque me pasó en los tiktokers de Argentina. Pero es que ahorita mi público es Venezuela, que sí, un 80%, pero tengo mucha gente de Colombia, de Argentina. Entonces yo con una amiga hablando por teléfono, algo así orgánico. Y dije, quiero aparecer en el For You Page de México. Porque yo antes tenía el For You Page de México, pero ahora soy puro Venezuela. Entonces de repente me puse ahí a cantar Luis Miguel. A ver si sale por allá. A ver si de repente sale por allá. Son cosas orgánicas y cuando vi las estadísticas, que sí, 15% México. Y que ha sido lo más difícil, ¿no? De este mundo de ser fashion blogger en Instagram y hacer, hacer story times a través de tiktok. Yo creo que las críticas. Sí. Me ha tocado fuerte. Estos metas han sido fuertes, súper fuertes, porque todo el mundo tiene una opinión. Obviamente al yo contar mi vida, o sea, al yo meterte en mi vida, o sea, todo el mundo se siente con derecho a opinar. Claro, porque yo les di como que ese boleto de entrada como que mira, opina. Entonces por lo menos cualquier cosa que digo, cualquier cosa que hago, de repente entro en Twitter y yo borrar Twitter. ¿Y cómo has aprendido a controlar eso o a manejarlo? Bueno, si es por Twitter, lo borro. Lo borro por lo menos hasta que pase la polémica, que eso dura una semana. Toda polémica dura una semana. Máximo dos y si es muy fuerte. Pero como nunca he estado involucrada en una polémica dañina, porque yo considero que es lo dañino, ¿sabes? Si yo hablé mal de alguien o le hice daño a alguien a propósito, mira, ahí sí te puedo decir, mira, mal. Pero como siempre han sido cosas que, ay, es que hablas de cierta forma, es que te vistes de cierta forma, es que vas a hacer ciertas cosas. Yo digo como que, bueno, X, nada. Sí, es algo que de verdad no afecta. ¿Cuáles son los proyectos que se vienen ahorita mismo? Porque, bueno, además que hace nada iniciaste en este mundo y ya está, ya subiste como la espuma rapidísimo. ¿Ahora qué vas a hacer? Bueno, me voy a ir por la parte del marketing. Voy a empezar con los cursos de redes sociales, voy a irme con la parte, pero quiero como un marketing motivacional. O sea, no tanto de la parte de, mira, vas a montar un video y que dure tres segundos al iniciar. No, sino de que más que todo deja el miedo, o sea, deja ese miedo a las cámaras. Nadie te va a juzgar y el que te va a juzgar, o sea, siempre va a pasar. Pero no importa lo que digan los demás, lo importante es que tú sepas lo que estás haciendo. Claro, que estés haciendo algo bien, que a ti te guste y lo más importante que yo digo de las redes sociales, tú puedes hacer el contenido que tú quieras, pero que seas tú. No es que, ay, voy a hacer esto porque esto pega. No, porque al final y al cabo, tú vas a crear una comunidad que te quiere por algo que no eres. Entonces, eso es lo que yo quiero proyectar ahorita en lo que es extremadamente viral, ¿sabes? ¿Cómo que? Extremadamente viral. Entonces, bueno, como me hice viral por mi story, también sé lo que yo digo y me hice viral por ser yo. Yo no soy un personaje, yo no es que, ay, yo hablo así. No, no, es que yo hablo así, yo soy así, pero cuento estos lugares y se los quiero mostrar para que la gente, ah, le gusta, quiero ir. Entonces, es toda mi vida y eso es lo que yo quiero proyectar en esa parte. Extremely, un consejo rapidito para todas esas personas que quieren iniciar en el mundo de las redes sociales, pero quizás no están seguros de cómo hacerlo. Que no le tenga miedo a nada. A nada, o sea, de verdad, las redes te puede abrir un mundo de posibilidades demasiado grandes, por lo menos mira, estoy aquí hoy. Claro. Entonces, que no le tenga miedo a nada, que obviamente es fuerte al principio, pero ya después ves los frutos y súper chévere. Recuerdanos tus redes sociales para las personas que están viendo. Vayan y te siguen. Ok, Extremely en TikTok y en Instagram. Y en todas, todas. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Un pequeño corte comercial, pero no se despeguen de las pantallas, porque ya regresamos con más informaciones.